¿Qué tal amigos? Hoy día vamos a ver cómo convertir la tabla de partición MBR a GPT y lo mejor sin perder ningún dato Muy bien, aquí ya de vuelta, por aquí tenemos un disco duro, lo podemos hacer allí, en una unidad de estado sólido o también en los pendrive, por supuesto aquí no le ha salido este error muy clásico a la hora de estar instalando Windows no se puede instalar Windows en este disco, el disco seleccionado tiene una tabla de partición MBR en sistemas EFI Windows solo se puede instalar en discos GPT, pues bien, para hacerlo de manera fácil y rápido y sobre todo para actualizar a Windows 11 sin perder ningún dato ni estar formateando para eso tenemos ECS Partition Master Manager el link de la página lo voy a dejar en la descripción del vídeo y en un comentario fijado entonces una vez aquí, vamos por acá, Freedom Load, vamos a las descargas, abrimos el archivo para poder instalar el software muy bien, una vez instalado, este es el software, por aquí tenemos mucho más productos gestor de partición, todas mis unidades presentes, clonar disco, muy buena función también por cierto les dejo ahí el vídeo para que vayan a verlo por aquí también para recuperar particiones, medio de arranque y algunas otras herramientas pero en este caso nos vamos a centrar en convertidor de disco de MBR a GPT para ello tengo esta unidad de estado sólido que es de una laptop el cual está en formato MBR, entonces van a ver que de manera muy rápido y fácil la vamos a convertir a GPT, así que la voy a conectar y volvemos muy bien, vamos a actualizar aquí el software para que carguen las nuevas unidades volvemos por aquí y aquí está, a ver, por ejemplo, las unidades que tengo ahora mismo usando son GPT, otra también GPT, la nueva que acabo de conectar es MBR como ven y por aquí tengo un pendrive que también es MBR muy bien, vamos a centrarnos en este, en la unidad F vamos por aquí a equipo y van a ver que está todo Windows los archivos de programa están todos, todos mis archivos de la laptop aquí ok, y van a ver que no se va a perder nada vamos a pasar por ejemplo este archivo, lo copiamos vamos por aquí y lo vamos a pegar aquí mismo, ok, listo para que vean que no se va a borrar, muy bien, vámonos acá convertidor de disco, MBR a GPT, siguiente bajamos, era la unidad F, este de aquí damos en convertir, ahí está convirtiendo ya el software se cierra la ventana automáticamente como vieron ya falta poco, muy rápido va a ser, miren muy, muy rápido, ya está, conversión exitosa vamos otra vez a los archivos equipo, F, y aquí está como ven mi archivo, nada se ha borrado nada se ha movido, todo está como lo dejamos vamos a comprobar, a ver, gestor y como ven, está ahora en GPT así que, si deseo, ya puedo actualizar a Windows 11, sin necesidad de estar formateando pues esta unidad muy, muy fácil por aquí tengo mi pendrive, de la misma forma tengo archivos como ven, carpetas fotos, y también lo podemos convertir si es que nos da la gana vamos por acá, convertidor de disco escogemos la opción, damos siguiente selecciono mi pendrive, convertir esperamos un momento, y listo en menos de 22 segundos, ya lo tenemos gestor, bajamos, y ya está mi pendrive en GPT, así de simple entramos aquí, y como ven los archivos siguen intactos ahí está, ah, pero también puedes convertir de GPT a MBR al revés, fácil y rápido para los que no sabían MBR es un esquema de partición antiguo, soportada por BIOS la cual solo te va a permitir particionar tu unidad en cuatro principales claro, una de estas también la puedes particionar pero ya en lógicas, ok en cambio, un esquema de partición GPT te permite realizar más de 128 particiones el cual se basa en UEFI y bien, eso para que lo tengas en cuenta un poquito de teoría entonces, esto fue Easy Use Partition Master el enlace de descarga en la descripción del video y también en el comentario fijado cualquier otra duda lo dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo video no olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden inscribir por Facebook que ahora les está apareciendo en la pantalla y también pueden seguirnos a través de nuestra red social Instagram recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y darle like al video ¡Suscríbete al canal!